Hola, buenos días, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Mariano Romero Alejo, soy supervisor de producción aquí en la empresa Data Products en Planta 1. Muy bien, ¿y tú cómo te pones trucha con el valor de la honestidad? Bueno, me pongo, trato de ponerme muy trucha porque es un valor y una cualidad que deben de tener todos los empleados en cualquier organización. Las organizaciones, para llegar a ser exitosas, necesitan tener empleados que tengan estas cualidades y estos valores, ya que la confiabilidad en un trabajador de poder estar iniciando los procesos es muy importante. Es muy importante que los clientes reciban el producto por el cual están pagando. que lleguen con las mejores calidad que requieran y con los valores de la ética y de la responsabilidad de cada trabajador llevados a su máximo nivel.